No, es que eso no va a resolver nada, al contrario, complicaría aún más, porque entraría un tercero en el conflicto. No entiendo que nosotros, en caso de que no se llegue a un acuerdo entre Santo Domingo Norte y la empresa LaJu, lo más positivo sería que la mancomunidad se reúna y que de manera conjunta busquemos una solución al conflicto. No, 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 no.